Hola chicos, física 121.1, la corriente eléctrica. Vamos a entrar a explicar lo que es intensidad. Mira, tú imagínate, que te dice un chico, oye, por tu casa pasan muchos, digo, por tu calle pasan muchos coches, y dice, uff, todo el día pasando coches y pasando y pasando, pero ¿cuántos, cuántos? Y tú dices, pues no sé, 1.200... Entonces, el próximo día, te pones a contar, a contar, y le dices, fíjate, en un cuarto de hora que estuve, en un cuarto de hora que estuve contando, pasaron 300 coches. Madre mía. O sea, que tú le dices que pasaron 300 coches, en 15 minutos. Dice, y era un momento del día, casi todo el día es igual. Entonces, tú dices, bueno, pues aproximadamente, pues fíjate, todos los que pasarán en un día. Y para hacerlo mejor, como sabes muchas matemáticas, y dices, mira, te lo voy a calcular los coches que pasan por cada minuto. Dividimos 30 entre 15, perdón, 300 entre 15, 2 por 5 días, de 100 por 1, 1, 3, bajo el 0, 0. 20 coches, esto sería lo mismo que 20 coches, por minuto. ¿Sabes qué le estás dando a tu amigo? Le estás dando la intensidad de tráfico. Uy, en aquella calle hay una intensidad de tráfico. Bueno, pues la intensidad de tráfico, o la intensidad de las cosas, de los fenómenos físicos, y el pasar los coches es un fenómeno físico, se miden así, por unidades, por unidad de tiempo. Es decir, cantidad de coches, por unidad de tiempo. Podría haber sido también por hora. Bueno, pues entonces, como en la electricidad, los coches, son los colombios, es decir, las cargas, la unidad de carga, hemos quedado que es el colombio. Son los colombios, que van pasando, pasando, pueden pasar más o menos. Entonces tú dirías, oye, mira, han pasado, han pasado cinco colombios, cinco colombios, por cada segundo. Pues esto, es una intensidad. intensidad eléctrica. Cinco colombios por cada segundo. Oiga, pero entonces, la unidad de intensidad, ¿cómo se llama? ¿Tiene nombre? Sí, tiene nombre. Pero esa será, cuando sea un colombio, que pasa cada segundo. Uno partido por uno, uno. Mira, uno partido por uno, es decir, un colombio, cada segundo, se dice que hay una intensidad de un amperio. O sea, ¿qué es un amperio? Es un colombio, partido por segundo. Y para calcular la intensidad de una corriente, pues ya lo sabes, intensidad de una corriente, coges toda la carga, que normalmente se pone como Q, toda la carga, y lo divides entre el tiempo, para saber cuántas cargas han pasado por unidad de tiempo, cuántos colombios han pasado por unidad de tiempo. Y esto se dan amperios. Así de fácil. O sea, tú acuérdate siempre de los coches. Intensidad de tráfico. Coches por unidad de tiempo. Y como aquí, en vez de ser coches son colombios, y en vez de ser minutos, son segundos, pues el tiempo irá dado en segundos. Y ya tenemos la intensidad. Vamos a pasar ahora a otra cosa. A la resistencia. Por cierto, vamos a dejar la formulita esta que hemos encontrado, que la intensidad es igual a la carga partido por el tiempo. Las unidades son el colombio partido por segundo. Y la unidad se llama amperio. ¿Qué intensidad tienes contratada para tu casa? Mucha, poca. Hombre, es que tenemos secado, tenemos horno, tenemos no sé qué, pues ha contratado mucha intensidad. Tenemos 3 amperios. O sea, una intensidad de 3 amperios, sería que por tu casa, son capaces de pasar 3 colombios, 3 colombios, cada segundo. Eso sería 3 amperios. Bien. Vamos ahora en la resistencia. Uf. Mira, mi hijo para ducharle es un calvario. Paquito, a la ducha. Y sale corriendo. Tiene más miedo al agua que los gatos. Y le dice la vecina, es que tu hijo pone mucha resistencia a ducharse. Se resiste. Lo coges y él se resiste. No quiere. Se opone. Es contrario a la ducha. Es contrario al agua. Entonces, ¿qué será resistencia de un conductor? Porque claro, los conductores hemos visto que los había buenos como la palata y el cobre y hay otros marmarillos. Bueno, pues la resistencia es las zancadillas, las trabas que ponen los átomos, la materia de este conductor, ¿a quién? a los colombios que quieren pasar. Es decir, cuando van a pasar los colombios le ponen así el hombro para que no pase. Claro, el colombio como le tiene fuerza del campo eléctrico, él dice, pues tengo que pasar. Y ahí se cuela. Pero luego viene otro y le vuelve a poner otro. Y el otro le pone la zancadilla. Y el otro tal. Y el otro cual. Joder, menuda resistencia que me estáis poniendo. Menuda resistencia que me estáis poniendo. Estoy sudando ya, dicen los colombios. Estoy sudando. Bueno, pues la resistencia, como tú habrás podido observar, bueno, no observar, pensar, pues sí, así de sencillo, ¿eh? ¿Cuándo luchara más un colombio? Hombre, pues, si es muy largo, si es muy largo el cable, una resistencia terrible. Es decir, a más largo, más resistencia, más zancadillas, ¿eh? Entonces, la resistencia es directamente proporcional a la longitud, es decir, a más longitud, más resistencia, acaba muerto. Le han puesto tanta resistencia que acaba muerto. Ahora bien, hay otra cosa que hay que mirar en los cables. Si este cable es delgadito, pues, los pobres colombios tendrán que ir ahí apretados pasando entre los átomos, tal. Pero, si este cable es más gordo, así de gordo, y entonces los átomos ya no están tan junticos, bueno, junticos sí, pero que aquí hay huecos para que pasen los colombios, digamos, pero aquí, perdón, aquí hay huecos por los que van a pasar los colombios, pero aquí habrá muchos más huecos, porque es más ancho. Es como si tú dices, oiga, mire, hay un pasillo estrechito y además viene gente y tengo que pasar hacia el otro lado. ¡Buah! Pues tengo que ir con toda la gente, ¡papá! haciendo cruces a uno, le diré, oiga, disculpe, perdone, y tú sigues en contra de todos, ¡papá! Total, que llegas sudoroso. Te ha costado mucho, ha sido una resistencia, pero si ese pasillo llega a ser más ancho, más ancho, ¿eh? Siempre tienes más huecos para escoger. Ah, mira, allí viene uno, me meto por la derecha, con este por la izquierda, con este por la derecha, con este, y sales antes. Entonces, si la sección del cable, yo te pinto esta sección porque supongo que el cable es cilíndrico, que es tipo alambre, sección significa corte, es grande, es decir, que es ancho, que es ancho, es grande, vacizo, vacizo, no estoy hablando de un tubo, no, no, todo esto sería cobre, claro, todo esto también sería cobre, la sección de aquí, pero este es mucho más ancho, entonces, a esta superficie se le llama sección, cuanto mayor es la sección, mejor pasas tú, es decir, menos resistencia, o menos mal, que el pasillo es muy ancho y voy a pasar, o sea, cuanta más sección, menos resistencia, más, menos resistencia, esto es inversamente proporcional, entonces, ponemos aquí la sección, o superficie, del corte, que es lo mismo, ¿qué sección presenta esa barra? Oiga, pues la he cortado, una barra de chocolate y presenta una sección triangular, sí, mire, una barra de chocolate que es un prisma triangular, la sección es un, el corte, cuando tú cortes, cuando tú cortas que aparece un triángulo, si tú partes un cilindro, un rodillo, pues aparece una, un círculo, la sección es un círculo, superficie, repito, por lo tanto, ¿de qué depende la resistencia que opone un conductor? A más longitud, más largo, más resistencia, a más sección, más sección, es decir, el, 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 el conductor es más grueso, ¿eh? A más sección, entonces, menos resistencia, por eso va aquí, ahora bien, te puedes imaginar que no todos los átomos de la misma sustancia dejan pasar así a los, a los colombios como así, a lo mejor te encuentras un conductor, el cobre, que les deja pasar muy fácilmente, pero luego llegas al hierro y les pone más zancadillas todavía, o sea, que eso depende ya de cada metal, de cada conductor, y esa es es una constante, es decir, un numerito típico de cada conductor, que se llama rho, así como una media f, rho, que era la r griega, este coeficiente, que se llama así, rho, es típico de cada conductor, ejemplo, te voy a dar algunos para que lo veas, mira, el aluminio, ah, la unidad, la unidad de resistencia tiene un nombre muy curioso, como la investigó un señor que se llamaba Ohm, ¿sabes cómo pusieron a la unidad de resistencia? Ohmio, ¿eh? un Ohmio, y se representa por la letra O, por la letra O griega, que no se llamaba O, se llamaba Omega, y la Omega mayúscula era así, que la habrás visto más de una vez, este es el símbolo del Ohmio, o unidad de resistencia, bueno, hemos visto esta fórmula, nos dice el concepto de resistencia, un metal, un conductor, opone más resistencia cuanto más largo es y menos cuanto más sección tenga, o sea, más ancho sea, presente al paso de los colombios. entonces, el Rho, este, el Rho, está dado por, para despejarlo, para dejarlo solito, para ver las unidades, estaría dado por, aquí, como esto está dado en metros, y esto está dado en metros cuadrados, pues simplificando, metros con metros cuadrados, aquí quedaría solo un 1, y aquí quedaría solo el metro, entonces, el metro, al pasarlo por aquí, quedaría resistencia o ohmios, ohmios, por metro, y eso sería igual al coeficiente de resistencia, coeficiente de resistencia, Rho, de cada metal. Vamos a ver, por ejemplo, el del aluminio, pues el del aluminio, este, es, 2,6, por 10 a la menos 8, que, ohmios, por, metro. O sea que, un metro, de aluminio, pone, una resistencia, de 2,6, por 10 a la menos 8, ohmios. Otro, el cobre, menos resistencia, 1,7, o sea, en vez de ser 2,6, 1,7, también por 10 a la menos 8. La plata, menos resistencia, 1,4, por 10 a la menos 8. Luego pasamos a los que ofrecen más resistencia, el hierro, 10, o sea, fíjate, la plata, 1,4, el cobre, 1,7, perdón, el cobre, 1,7, y el aluminio, 2,6. Pero si seguimos avanzando, nos metemos en el hierro, y tiene 10, o sea, la Rho del hierro, la Rho del hierro, es 10 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Nos vamos al plomo, 22. El carbón, que el carbón también es conductor, 3.500 ohmios por metro. O sea, mucha resistencia. Es conductor, pero lo conduce muy mal, es decir, para que pasen los colombios a través del carbón, las pasan negras, tan negras como el carbón. Bueno, con la ley de ohm, vamos a ver de dónde viene lo de la, el ohmio, de dónde sacamos, mejor dicho. Aquí, tú, para calcular la resistencia, deberías andar midiendo las longitudes y la superficie de los cables. Y te dicen, no, hombre, no. Si tienes un aparato, o sabes qué voltaje tienes, qué voltaje tienes, y sabes qué intensidad pasa por un cable, puedes saber ya qué resistencia ofrece. Ah, sí. Pues vamos a verla. Es decir, vamos a encontrar otra fórmula de la resistencia que esté en función del voltaje y en función de la intensidad. La intensidad que circula por un conductor es directamente proporcional. A ver. La intensidad. Es decir, el número de coches que pasa por una calle es mayor cuanto mayor sea la diferencia de potencial. Que se suele poner así. Diferencia de potencial entre el punto A y B. Que es lo que se mide en voltios. O sea, a más voltios más fuerza tendrá para ir de uno a otro. Que esto era como decir, cuando la piedra está más alta, pues caerán luego con mayor fuerza. O sea, habría más en la electricidad, en el caso de este, habría más intensidad. A más voltaje, más coulombios pasan. Eso sí. Pero, a más resistencia, menos coulombios pasarán. Menos intensidad. Entonces, eso significa que esta intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. la vuelvo a pensar contigo y digo. El voltaje es la tensión. Es esa potencia que está preparada para salir. Entonces, el empuje, el empuje que reciben los coulombios. Eso es la tensión. Eso es la diferencia de potencial. El empuje, la patada que les pegan para que salgan corriendo. Entonces, a más potencial, más intensidad. Más coulombios pasan. Pero, ojo, si el cable ofrece mucha resistencia, menos intensidad. Y esto nos da esta fórmula que dice que la intensidad es el voltaje partido por la resistencia. Poniendo las unidades, si ponemos las unidades, como ya sabemos que la intensidad de la unidad de intensidad era el amperio, podemos decir que por un cable pasa un amperio cuando hay una diferencia de potencial de un voltio, de un voltio, y una resistencia de un ohmio. De un ohmio. De un ohmio. Leo estas tres frases si las entiendes, perfecto. Dice, un conductor tiene la resistencia de un ohmio, tiene la resistencia de un ohmio, si al aplicarle una diferencia de potencial de un voltio, circula por el mismo un amperio. Uno entre uno, uno. Repito, a ver si lo entiendes. Un conductor, un cable, tiene una resistencia de un ohmio, cuando con una diferencia de potencial, es decir, con una tensión, una fuerza de un voltio, pasa un amperio de intensidad, que era un coulombio por cada segundo. Otra frase, voltio, voltio, es la diferencia de potencial que hay que aplicar a un conductor que tiene un ohmio de resistencia para que pase la intensidad de un amperio. O sea, es la misma fórmula dicha con tres protagonistas. El primer protagonista ha sido el ohmio, el segundo ha sido el voltio y el tercero va a ser el amperio. ¿Qué es amperio? Es la intensidad que pasa por un conductor que, al aplicarle la resistencia de un ohmio, tiene una diferencia de potencial de un voltio. y ya está. Ya hemos visto aquí intensidad, concepto, que es el número de coulombios que pasa por cada segundo, y unidad de intensidad, el amperio. Y hemos visto la resistencia que físicamente, la resistencia físicamente dependía de un factor rho típico de cada metal, de cada conductor. Y luego, más resistencia cuanto más largo, y menos resistencia cuanto más superficie o sección del conductor. O sea, de la resistencia tenemos dos fórmulas para jugar con ellas. A lo mejor luego vienen los problemas y te dan estos datos. Pues si te dan estos datos, ya puedes calcular la resistencia. Pero a lo mejor no te dan estos, pero te dan estos, te dan el potencial y te dan la intensidad. Pues también puedes calcular la resistencia. ¿De acuerdo? En el próximo vídeo vemos otras unidades.